¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! Hay sitio en donde no estés Serán preparados en el retiro De la eternidad y los pájaros Serán adores en el retiro De la soledad De la soledad En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio En donde no estés Serán serán bien ¡Gracias!